... Esto no va a pasar, yo no voy a permitir que se pague lo que no se debe pagar y que alguien aproveche la situación de emergencia que vive la Argentina para llenar sus bolsillos. Con respecto a esto de los precios, el gobierno si bien dijo que la salud era prioridad, también le está poniendo el ojo en la cuestión de los precios. Es por eso que en las últimas horas trascendió, incluso lo dijo el mismo presidente de la Nación, este DNU para descentralizar el control de los precios. Ya hay varios municipios que están realizando clausuras de locales, así que ojo a los vivos que se viene un control más serio. Es muy importante que los intendentes tengan poder de poder controlar los precios y poder clausurar en los casos que no se estén cumpliendo. Porque lo que estamos notando todos es que hay un gran abuso. Y por el otro lado, hay un gran abuso de las distribuidoras, de aquellos mayoristas, digamos, que son los que están generando un 30% de aumento. Ayer en el boletín oficial publicaron la lista de precios de varios productos que compró el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la emergencia generada por la pandemia. Y a partir de esa publicación, varias notas salieron a denunciar sobreprecios y a señalar esa compra como un hecho de corrupción. Entonces dicen que compraron fideos al triple del valor de lo que cuesta y lo publicaron en el boletín oficial. Sería algo así como los corruptos más pelotudos del mundo. Hay sobreprecio en las grandes cadenas, porque hay carterización de góndolas. ¿Y esto es histórico? ¿Siempre pasó? ¡Esto es histórico! Yo sé lo que es ser pisoteado por algunas empresas multinacionales y nacionales que te quieren empujar a la quiebra compañía como la mía. Y usted también lo sabe porque estuve en su oficina hace 5 años hablando de este tema. Y no lo vi nunca hablar de eso. No lo escuché nunca hablar de eso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, Víctor? Porque usted hace política barata, amigo. No puede ser que alguien se le plantea al Estado. ¿Cómo alguien se le va a plantear al Estado y le dice no te vendo si no me pagás lo que yo quiero? En una situación como la que estamos viviendo. Entonces, yo de verdad soy el primer dialogoísta. Pero me han dado el poder del gobierno. Si me toca ejercerlo, lo ejerzo. En el gobierno del señor Mauricio Macri, con la señorita Carolina Steinle, yo también le vendí mercadería, y la cual le pagaban a los 5 o 6 meses. No se vaya a la cámara. A los 5 o 6 meses. ¿Sabe para qué? Para que no pueda licitar yo. Porque la corrupción viene de hace muchos años y viene toda esta gente en la corrupción. El Fondo Monetario está avalando el modelo argentino. Es decir, lo que se hizo y lo que se está haciendo hasta ahora. A ver, antes de entrar en los detalles económicos y financieros, te quiero decir los tres puntos principales que el Fondo Monetario, con puño y letra de Cristalina, elabora en este documento para... Por lo menos como estrategia para combatir la pandemia. Primer tema, mayor gasto en salud y asistencia social. Segundo, medidas financieras y fiscales. Obviamente, para ayudar a las pequeñas empresas, a las familias y también a las grandes empresas. Y en tercer punto, un plan luego para levantar la economía. De a poco, porque obviamente el mayor impacto va a estar en el segundo trimestre. Acá en Argentina sabemos que la caída pronosticada del Peripa aproximadamente es de 4,3. Estaba pronosticado en 2,6 al principio y ahora se pasó a 1,3. Lo que quiero decir con esto, esos tres puntos principales, ¿qué es? No sé si te suena. Es lo que está haciendo Argentina hoy por hoy. Lo que hace el gobierno. Ayer anunciamos algo que es muy importante, que todavía lo teníamos vigente desde mediados de marzo, pero que lo consolidamos ayer a partir de abril. Que es prácticamente una triplicación del gasto en alimento. Yo nunca me olvido que en febrero, cuando estuve con Merkel, la pregunta que me hizo Merkel al terminar nuestra cena es nunca entendí por qué en Argentina los ricos no pagan más impuestos. Bueno, tal vez en este momento los que más tienen podrían apoyarnos un poco más al resto de los argentinos. El 2% sobre el total que se blanqueó en el blanqueo que hizo el gobierno de Macri, es el equivalente, un 2%, es el equivalente a todo el gasto del PAMI del año 2019. En principio el gobierno confirma que se va a postergar por decreto el pago de hasta aproximadamente 10.000 millones de dólares que vencían en títulos públicos y que también pertenecen a letras del tesoro, por ejemplo, que habían sido emitidas y que habían sido reperfiladas y que debían pagarse durante este año. Bueno, todo esto va a ser en principio afrontado a partir del año 2021. Por momentos son bancos que necesitan ser autónomos, pero cuando les conviene a los que manipulan la economía del país, los condenan a llevarse los peores papeles que el país emite al punto de ponerlos en condiciones de crisis enormes. Esto nos acaba de pasar. Lo pasó con el Banco ProMiga, lo pasó con el Banco Nación. Repretos de la elite. Repretos de la elite. La empresa se debería hacer una vez en 10 días. ¿Cómo entra todo bien si cada día tantas personas salen para comprar las cigarras? Daniel Stengar hizo este gráfico y que muestra, efectivamente con el caso de España, pero también podría valer para Estados Unidos, España llegó a su quinta muerte por COVID el 7 de marzo. La cuarentena empezó ocho días después. Es decir que España empezó una cuarentena dura ocho días después que ya estaba con la quinta muerte. En el caso de la Argentina, llegó a su quinta muerte el 25 de marzo, cinco días después de haber empezado la cuarentena que empezó el 20 de marzo en la Argentina. Esta actitud que la Argentina hace la cuarentena cuando todavía no tenía cinco muertos y España pone la cuarentena cuando ocho días después de ya haber tenido cinco muertos, ha generado esta curva que en la Argentina, desde que está efectivamente 12 días después del fallecido número 5, Argentina está con un número de muertes que, bueno, acá hasta el día de ayer eran 45 muertes, pero España está con una situación de mortalidad mucho mayor. Es decir que 12 días después del quinto fallecido está con 598 muertes. Me parece muy importante, yo puedo darte mi opinión, me parece que hay que seguir lo más posible manteniendo el aislamiento a las distancias, que eso además a medida que la sociedad va aprendiendo y se va acostumbrando, todo nos costó mucho no saludar con un beso, tomar esas distancias, lavarse las manos muchas veces por día, creo que hay un aprendizaje. Nicolás, un escenario que se puede dar es que se abra, se flexibilice la cuarentena y que tengamos una familia con dos personas que tengan que ir a trabajar y no sepan qué hacer con los hijos. Bueno, eso ocurrió también porque recuerden que las clases se suspendieron antes que la cuarentena. Entonces, todos somos conscientes que las decisiones que se vinculan a priorizar la salud generan nuevos desafíos, que hay que ver cómo se van generando los distintos instrumentos para ir resolviendo cada una de estas inquietudes. Entonces, como ocurrió antes de la cuarentena, que se habían suspendido las clases, en algunos sectores de la economía se llegó a dar la autorización para que uno de los adultos del hogar se pueda quedar en el hogar para poder acompañar a los más pequeños. Entonces, esas cuestiones van a ir resolviéndolas a lo largo del tiempo, pero siempre con una consigna clara que es priorizar la salud. La UBA y del primero de junio. La UBA es la Universidad de Buenos Aires y el 1 de junio es el día en el que retornarán las clases. Es el ciclo lectivo que terminará el 12 de marzo de 2021. Todas las medidas, más allá de que sean buenas o malas, no pueden ser tomadas de manera aislada, sino que tienen que ser no solamente consensuadas, sino que la provincia trabaja en su conjunto, tiene una estrategia epidemiológica, tiene el ministro de Salud, tiene los asesores que tienen que generar las medidas que se irán a tomar. Si está el intendente por la suya, corta el tránsito como hizo el intendente de Zárate, pone a la calle barbijos que no están aprobados por el Armad, o no sabemos por qué están aprobados, la verdad que más allá de la intención de querer tener un buen resultado, muchas veces lo empeora. Nosotros tomamos la iniciativa desde el principio de encolumnarnos bajo la estrategia del presidente de la ley, por una sencilla razón, que es el que tiene la mejor información y es el que está conduciendo el buque en ese momento. En los sanitarios hizo bastante desastre durante la gestión, se lo recuerdo, senador. Proceso de decadencia de los servicios de salud, de educación y de seguridad no empezaron. Rebajó el ministerio de la Secretaría, le recortó presupuesto, se dejó de comprar vacunas. Le pediría que en el tema sanitario sea cuidadoso en defender una gestión que fue, a todas luces, muy pobre. Y no es contrafáctico eso, eso es fáctico. Gracias. Gracias.